Música Elementos del Instituto Nacional de Inmigración tiene retenidos a familias rusas desde hace 40 días en una cárcel clandestina Y en un centro de rehabilitación de drogadictos que se llama Despertaré, donde no los dejan salir al patio y solo hacen limpieza Les exigen a cada uno 3 mil dólares para liberarlos y tampoco les dan agua y les cobran la pizza que comen a 150 dólares Que se la pasan con agua de la llave, por lo que los niños están sufriendo problemas de salud y deshidratación En un caso en el que está de por medio la imagen de este vecino de forma mundial Porque no han querido intervenir la Procuraduría de la Defensa del Menor, ni el DIF ni nadie Los abogados Leán Vera, José Luis González David Porrúa y Lenny Campos denunciaron públicamente la corrupción, tortura y tratos inhumanos A las familias originarias de Tayikistán y Kirguistán que claman por su libertad y por la atención de los bebés Que afortunadamente la Cruz Roja les llevó últimamente agua, pues la grave situación es una muestra de corrupción Para Contrapunto Noticias y Cancún Channel, Alejandro Estrada, nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!